¿Está cansado ahora? Bueno, miren, Venezuela no se cansa, aquí nadie se cansa, ¿verdad, queridos? Aquí no le vacaciones, aquí lo que hay es luz de todos los días. El que se cansa pierde, como dicen las señoras. Bueno, miren, mi gente, estuvimos marchando por Caguas porque hace unos días, Caguas, justamente aquí donde nos encontramos, asesinaron a un hermano venezolano, cagüeño, Wilmer Carballo. Este fue el lugar donde ocurrieron los hechos y Caguas debe llorar a su gente. Caguas es un pueblo de gente noble, de gente buena. Allí hay gente que le da miedo pasar por la redoma porque le da miedo pasar por el CDI. No nos debe dar miedo pasar por ninguno porque Venezuela es de todos, esto no tiene de bueno. Vamos a cantar el himno, miren, quiero que se escuche ese himno nacional bien fuerte. Vamos a cantar el coro y la primera estroza, nos quitamos la gorra, nos quitamos la gorra. Miren, en Venezuela la gente no acostumbra a ponerse la mano en el corazón, en otros países sí. Bueno, yo hoy me voy a poner la mano en el corazón por Venezuela. A izquierda, a la derecha, la que usted quiera, pero póngase en el corazón. A la cuenta de tres, uno, dos, y la bandera bien alto, y tres. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. A bajo cadenas, a bajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor. Y el pobre en su choza libertad pidió, a este santo nombre, templo de favor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre, templo de favor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud.